Les muestro rápido dos técnicas que usan algunos técnicos para quitar integrados de una placa Una con una pistola de calor y la otra con un cautín o soldador de estaño Primero le ponemos un poco de flux, sé que para la comunidad de electrónicos esto no es poco Pero no importa, es solo para enseñar la técnica Luego usamos unas pinzas y una pistola de calor para extraer el componente En mi caso lo pongo a una temperatura de 370 grados y una velocidad mínima para que el resto de componentes no salga volando Con la pinza agarro el componente y lo levanto un poco junto con la placa para que la gravedad me ayude a desoldarlos Mientras muevo la pistola de calor en círculos, espero unos segundos y la gravedad hará su trabajo Una vez quitado el componente lo recomendable sería limpiar el resto de estaño en el circuito con una malla desoldante Con la malla junto a un soldador vamos limpiando las pistas con estaño tranquilos y sin ningún apuro Y como último limpiamos con un cepillo y alcohol isopropílico el resto de flux que quedó en el circuito Y listo, tendrán preparado al circuito para ponerle su nuevo reemplazo Ahora la segunda técnica es para las personas que no disponen de una pistola de calor o estación de soldado Si no, con un cautín o soldador de estaño De nuevo, ponemos un poco de flux y con el estaño y el cautín vamos desparramando estaños sobre los pines del integrado Otra vez, agarramos el integrado y a la placa para ayudarnos con la gravedad Esperamos un poco y el integrado se desoldará Limpiamos el exceso de estaño y si lo desean repiten la limpieza anteriormente explicada y ya estarían Recomiendo que si tienen un circuito viejo en desuso, úsenlo para practicar varias veces esta técnica para ir acostumbrándose Ya que no importará que lo dañen Recuerden, la práctica hace al maestro Se los aconsejo como si fueran mi yo del pasado Que estaba siempre ansioso de ir directo a reparar sin tener nada de práctica y arruinándolo todo Primero, ganen confianza y la habilidad Y luego, recién ahí vayan a desoldar algo importante en sus reparaciones Les prometo que luego de practicarlo varias veces van a sentirse como un experto Ya saben, si les pareció útil o entretenido este video, no se olviden del me gusta Y si quieren ayudar al canal, compartan este video Cualquier crítica o comentario es más que recibido Estamos todos acá para aprender Saludos, abrazos y hasta la próxima electrónicos